Ustedes, los que nos están acompañando desde el interior de sus hogares, aquí en Morelia, Michoacán, y también a la redonda del estado, por supuesto en los municipios aledaños que nos están acompañando, y a través de la transmisión en Facebook Live, les mando un caluroso saludo, un abrazo, ya finalizando la semana con este viernes, no sin antes tener la presentación del Atlético Morelia, y es que el día de hoy, el equipo será presentado de manera oficial en cuestión de su indumentaria, la indumentaria que van a utilizar, así como el plantel completo, y los patrocinios que van a estar conformando este nuevo proyecto. Todo eso a las 6.30 de la tarde, una transmisión en Facebook Live que va a realizar la directiva y también va a estar cubriendo cada uno de los miembros del estado de Michoacán, para darle todavía más fluidez a la información que se está dando a conocer respecto al Atlético Morelia, y por supuesto que usted va a tener de viva voz aquí en Ecos del Quinceo. Los saludamos con muchísimo gusto, saludo a mis compañeros en la mesa, Michelle Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eder? Muy bien, gracias. Ya fin de semana, viernes, futbolero, la presentación del equipo de la playera del Atlético Morelia, iChampions, inicia la jornada número 5 de la Liga MX en el Torneo Guardianes 2020, y tenemos aquí bastante información. Así es, como empezamos entonces, Ecos del Quinceo, señor Laporta, un gusto que nos acompañe el día de hoy, los viernes, esta mesa se engalana, se engalana con una bella reunión, dirían por ahí, ¿no? Y tenemos aquí al señor Laporta, bien presentable, para darnos a conocer todos los detalles del Atlético Morelia. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Eder, Mich? Un gusto acompañarlos por acá el día de hoy, como cada viernes. Y bueno, sí, por ahí tenemos varios temas. Hablaremos de números, de presupuestos, de cómo funcionan en la Liga de Expansión, y bueno, la realidad ha cambiado un poquito respecto a lo que era la Liga de Ascenso. Y también, más tarde, estaremos por ahí en la presentación del tema deportivo del Atlético Morelia. A ver qué nos dicen, ya lo platicábamos, me parece, antier, en el debate, Eder. A ver qué es lo que pasa hoy, qué se presenta, y bueno, yo espero que sí se presente un proyecto deportivo. De estas son las metas, y lo vamos a hacer de esta manera. Pero ya lo veremos más tarde, seis y media, estaremos ahí, Ecos del Quinceo, pues al pendiente, ¿no? De qué es lo que tienen que decir estos deportivos respecto al tema deportivo, porque ya sabemos que son muy buenos en lo económico, pero en lo deportivo... Y que ya lo han dicho en varias transmisiones, ¿no? Creo que ha sido un discurso repetitivo. Habrá que ver qué novedades hoy. Así es, pues, entonces vamos a arrancar con eso, el tema del Atlético Morelia. Y es que el día de hoy va a ser presentado, como ya lo comenté al inicio de este espacio, el equipo rogi y amarillo. ¿Qué se puede esperar, Nitsch, la aporta de este nuevo, o bueno, de esta manera de presentar al equipo, ¿no? Una manera un tanto diferente. Ya se había presentado de manera oficial el proyecto, ahora se va a presentar la indumentaria del mismo. ¿Qué se puede esperar, Nitsch, de esta nueva reunión que van a sostener? Pues se había comentado el día de ayer en la transmisión que justo estamos viendo qué hizo José Luis Higuera con algunos medios de comunicación, en donde se comentaba que no va a ir todo el plantel por el tema de la pandemia, no pueden ir todos los jugadores. Entonces, me imagino que eran los más importantes, yo creo que ya vestirán la playera oficial por primera vez. Y en lo deportivo, pues, como lo vuelvo a comentar, ¿no? Ya lo han dicho bastante en las transmisiones que, pues, parecen más campaña política que otra cosa. Sin embargo, del Atlético Morelia, pues, también no se ha sabido más, ¿no? Por ahí creo que llamaba la atención lo del refuerzo que decía José Luis Higuera, que si se abría un espacio y si había un jugador que pudiera venir a aportar al Atlético Morelia, se haría, pero parece ser que el plantel está cerrado. Ya sabemos los días, ya sabemos las televisoras. Creo que la gran expectativa es por la playera. Claro, claro, la expectativa es por la playera. También, pues, por presentar todos y cada uno de los patrocinios que engloban este nuevo proyecto. Vamos a darle lectura justamente a los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Ustedes siempre presenten a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Les agradecemos y les mandamos un caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes. Le mandamos un saludo a Coque Rodríguez. Ángel Rivera nos menciona, saludos, ¿dónde anda el patrón? Marco Malvido tuvo que salir de emergencia. Entonces, pues, en su ausencia, a su nombre, continuamos con la transmisión. Habrá que ver el uniforme. Eder Ávila, ¡ah, caray! ¿Cuándo vienes a Uruapan con toda la banda? Será un gusto para darle cobertura también a los partidos de CDU. Hay que tener muy de cerca cómo está comportándose el equipo ya en esta nueva división, que es lo que sería equivalente a la tercera división del fútbol mexicano. Te mando un abrazo, Ángel Rivera. Mientras tanto, Sella Saint Pegaso, saludos para la raza desde Seattle y también desde Washington. Bueno, Orlando Ambriz nos dice saludos a todos en la mesa desde el estado de Washington. Muchas gracias por sintonizarnos desde el norte del continente americano. Saludos a Axel Morales. Hoy se anuncia al nuevo grande de México. La gente está ilusionada, eso que ni qué. Está contenta la gente porque hoy es la presentación del equipo ya para cerrar lo que es la pretemporada y abrir lo que será la temporada regular. La güera Santillán, ¡hola, saludos! En cuatro años jugaremos contra Mazatlán, dice Molisea. Mientras tanto, Rogelio Hernández. Pregunto, ¿cuando viajen será un autobús? ¿En autobús propio? ¿Cómo lo van a estar manejando? Seguramente sí será un autobús. Patrocinado a lo mejor, ¿no? Quizá patrocinado. Puede ser que esté rentado el autobús. No tenemos conocimiento actual de que el equipo tenga un propio autobús. Si tiene un autobús propio, lo haremos saber en la próxima semana o a lo largo del próximo fin de semana a través de las plataformas digitales. José Manuel Díaz, Mesa de Lujo. Compañeros, saludos y abrazos, José Manuel. Un gusto tenerte el día de ayer en el debate nocturno. Y bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa antes de volver con más información respecto al Atlético Morelia y más temas del deporte estatal. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. ¡Suscríbete al canal! 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 en la liga de expansión. El hecho de que con la posibilidad económica traigas a un buen jugador puede hacer la diferencia, aunque no es garantía, no es de que ya tengo al plantel más caro en tal torneo, ya voy a ser campeón. Sí puede hacer la diferencia, pero creo que hay sus excepciones. ¿De qué te sirve si a lo mejor el equipo no juega bien en conjunto, si no hay un buen trabajo en el campo? Claro, por ejemplo Monterrey, que es la plantilla mejor valuada en la liga MX, ganó el pasado certamen, pero después se convirtió en el peor campeón, Laporta. Un campeón que lleva una victoria en el 2020. Exactamente. ¿Y con qué plantel? Si revisamos los últimos 10 campeones del fútbol mexicano, solo hay 5 ganadores. En los últimos 10 torneos hablo de Monterrey, de Tigres, de América, de Santos y de Guadalajara. Y Pachuca, son 6, perdón. A ver, Pachuca y Santos sería tal vez la excepción, que tienen más proyectos deportivos de Guadalajara, Tigres, Monterrey, y América, fue a billetazos. Y es que mira, a partir de 2.000, han ganado 5 títulos cada uno. Los Guignac, todos estos jugadores que contrata la América, es decir, a ver, no es un... el tener dinero no te lleva a ganar, como dice Mitch, pero te acerca bastante. Y te aumentan las posibilidades. Exactamente, ese tipo de jugadores que sí te cuestan muchos millones, dan esos golpes en liguilla, que te llevan a semifinales, a la final, y bueno. Guignac es un claro ejemplo. Ejemplo. Claro ejemplo, por eso es el mejor pagado de la Liga MX, que evidentemente Laporta tocaba un punto muy importante en su primer comentario, ya de este segundo bloque, en donde comentó que ya no existen los salarios tan altos, también influye la reducción de salarios que ha traído consigo la pandemia provocada por el COVID-19, y que había jugadores en su momento, de acuerdo a las palabras de David Medrano, había jugadores que ganaban antes en el ascenso Laporta, Mitch, cerca de 200 mil pesos aproximadamente al mes, y eran los mejor pagados de la Liga de Ascenso. Ahora, el que va a ser mejor pagado de la división de la Liga Expansión MX, rondarás más o menos aproximadamente, insisto, de acuerdo a sus palabras, cerca de 50 mil pesos. Dejando claro la denominación. Sí, sí, a ver. Ya no es en dólares, también es en pesos. También habrá que ver si hay excepciones o no, de repente que se vuelva como la MLS, de sabes qué, vamos a tener un 50 de tope, 50 mil pesos salarial de tope, pero puedes tener... ¿A puro estilo de la Liga de Balompié Mexicano? Que vamos a hablar más adelante. Pero puedes tener uno o dos refuerzos que ganen más que eso, ¿no? Y ya sabrá qué plantillo quizá ese tipo de extranjeros pesados, o bueno, también si son locales, para superar ese límite. Eder, también había delanteros, justamente que habían estado en la Liga de Ascenso en el último torneo, que estaban ganando cerca de 500 mil, Claro. Y eso ya es un sueldo de primera división, que incluso muchos jóvenes, y hablo de 20, 24 años en primera división, no lo ganan. No lo ganan. Y hablando de femenil. Por ejemplo, femenil con una parte, lamentablemente. Que es una burla. Pero hablando de Pumas, se le van fácil los jóvenes a Pumas por la cantidad de dinero que ganan. O sea, el mismo Gallardo gana unas 5, 6 veces más cuando se va a Monterrey de Pumas. Sí. Entonces, es ahí donde Pumas hoy por hoy no compite en la Liga. Sí, se la pasa bien, se la cotorrea en el torneo, pero llega a Liguilla y termina siendo el oso con el América o con el equipo que le toque. Y ahí es donde la diferencia económica se nota y a partir de eso podemos entender el rendimiento que tendrá el Atlético Morelia, ¿no? Estar peleando ahí, estar en el top 4 de cada torneo. Sí, sin duda. Si producción nos hace el favor de poner la segunda parte del gráfico en donde analizamos los equipos restantes a partir del 11 para abajo y es que Cancún FC, el equipo del Chaco Jiménez está en la decimoprimera posición con un valor de 3.03 millones de euros. Ojo al caso de Pumas-Tabasco también el de Tapatío que a pesar de que es un equipo que es filial que va a ser junto con Pumas-Tabasco. Yo esto lo sacaría, ¿eh? Lo sacaría. Yo lo sacaría a esta tabla. Pero es de mencionar, Laporta, porque a fin de cuentas son equipos que van a competir contra ti. Es el caso del Atlético Morelia y los demás. Vamos a hablar de la filial de Guadalajara. ¿Cuánto valía JJ Macías hace dos años? Uy. ¿Cuánto vale hoy? Exacto. ¿Y por qué vale lo que vale? Porque tuvo minutos, porque explotó. Pero realmente antes de esta explosión con León era un delantero guanguito, muy flaco, que no sabía si darle minutos, no sabía si iba a seguir en primera división y que no confiaba mucha gente en él. Por eso lo cepillaron, claro. Y por eso digo, a ver, ¿cuántos JJ Macías no puede haber acá en Tapatío o en Pumas-Tabasco? Que en una de esas te sale un Mosso, te sale un Barrera, te sale un Héctor Moreno. Entonces, yo creo que son chavos que apenas están despegando. No tienes casos acá como en Atlético Morelia, que de repente ya tienes gente de 22, 23 años que muy difícilmente van a llegar como figuras a la Liga MX. Ahí sí, es una filial. Si la rompen, van a subir al primer equipo de Guadalajara y ahí creo que es más fácil el salto. Tienen el camino más fácil, por decirlo de alguna manera. Exactamente, porque es una filial, es para proyectar, es para que tengan minutos y tienen ese ascenso, digamos, directo con el Guadalajara y Pumas. Dos franquicias que vienen de la Serie A de la Liga Premier. Es el caso de Tlaxcala FC, que tiene un valor de 2.75 millones de euros. Se localiza en la decimotercera posición. Pero la diferencia que sostiene con Tepatitlán en la decimosexta posición, que es el último, el que menos vale en cuestión económica, es de 675 miles. O sea, no son millones, sino miles. Es muy bajo el valor y siendo plantillas que formaban parte de la tercera división, Laporta. ¿A qué crees que se deba tal diferencia, tan abismal, respecto al caso, por ejemplo, te insisto, de Tlaxcala, de Tepatitlán, excluyendo ya los que antes mencionabas? Al final están cambiando de división y no para todos es tan sencillo esa diferencia de inversión. Igual, cuando asciendes de lo que era el ascenso a la Liga MX, de pronto un jugador de costarte un millón que iba a ser tu delantero estrella, ahora el delantero estrella está costando 10, 15 millones. Y volvemos a los casos de Pizarro, Milton Caraglio, Cabecita, que son jugadores que ya te cuestan dos cifras, hablando de millones. El tema acá, Eder, es que en primera división el más barato cuesta unos 20, el más caro unos 80 millones. Es un por cuatro. Acá es un más, es por 10, es más de por 10. O sea, el último lugar vale 10 veces menos que el primer lugar. Esa diferencia no la vemos en primera división. Y bueno, si subamos a Pomas Tabasco son 6 millones menos, una sexta parte. Y así, o sea, la diferencia es mayor en esta liga que en la Liga MX. Entonces, yo quisiera entender que la diferencia en cancha también va a ser así de grande. ¿Sí, Mitch, tan grande va a ser? Por ejemplo, ¿qué podemos esperar de un Tepatitlán, de un Pumas Tabasco en esta nueva categoría? ¿Va a ser tan abismal la diferencia? Y esos puestos que quizá mantienen como el último, penúltimo y antepenúltimo, ya incluyendo un poco a Atlante, se trasladarán a lo deportivo y puede que veamos una tabla de posiciones, tabla general similar a lo que nos está presentando este gráfico? Es que la lógica y en el papel pues luciría así, ¿no? Pero como bien menciona Laporta, ¿por qué no en un Tepatitlán puede salir algún jugador que tenga talento, que destaque y que haga la diferencia? Incluso viene de hacer una buena pretemporada de haber derrotado el día de hoy a los de Sinaloa, ¿no? Este Tepatitlán, los salteños que cambiaron de nombre. Entonces, yo creo que sí puede ser un factor, pero no quiere decir que ya por eso pues van a estar al último de la tabla. Claro, claro. Entonces, si nos apegamos, si deducimos y nos apegamos al valor monetario que representa cada una de las escuadras de la Liga de Expansión, el Atlético Morelia sí tendría que ser uno de los protagonistas debido a que se encuentra en la quinta posición en cuestión monetaria respecto a sus competidores. Vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y vamos a volver para seguir platicando del deporte estatal. Tenemos enlace hasta la piedad para platicar de reboceros porque el equipo también se está armando ya afilando las garras para el inicio de esta nueva temporada. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Ecos del Quinceo para platicar respecto a la actualidad de Reboceros en la Piedad porque es un equipo que también se está armando como se los dije antes de irnos a una pequeñísima pausa pues está afilando todos los detalles para arrancar con la temporada. Se encuentran en pretemporada finalizando ya todo eso de los procesos de entrenamiento, ejercicios de propriocepción para poner la puesta a punto acorde a lo que demanda la temporada regular y es por ello que establecemos contacto con Jorge Guerrero, el director técnico de Reboceros. Profe, un profe con pasado monarca que ha estado en Monarcas Morelia en anteriores ocasiones y que bueno, el día al equipo de Reboceros La Piedad, le saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy bien, a todos ustedes, mucho gusto a todos los auditores y aquí estamos para servirte. Mitch Cárdenas y el señor Laporta me acompañan en el estudio para iniciar con esta entrevista, profesor. ¿Cómo se encuentra el plantel para iniciar ya la temporada regular de lo que viene siendo la categoría de la serie A de la tercera división como tal? Sí, aquí estamos, estamos en una etapa de la temporada, tenemos una semana, hoy cumplimos ocho días, estamos haciendo sesiones mañana y tarde, los chavos se encuentran bastante bien, estamos preparándonos con mucha ilusión para empezar en el torneo de la segunda tercera. Hay chavos muy interesantes, sobre todo aquí de Michoacán y vamos a darle contenido a este trabajo de Reboceros. Profesor, ¿cuáles son las metas del equipo para el inicio del torneo? Pues estamos todos conscientes, el equipo ha tenido problemas hoy con una nueva lectiva y con muchas ganas para enfrentar este nuevo reto, la verdad, el equipo lo estamos preparando para que sea un equipo competitivo, me gusta tener equipos competitivos, así lo va a ser, estoy seguro porque los chavos tienen muchas ganas. ¿Qué tal, profe? Los saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas. Entonces, el plantel ya está cerrado o va a haber más incorporaciones. Buenas tardes, Michelle, no, estamos aquí y tenemos equipos que estamos esperando un defenso central y un medio de contención, por ahí estamos esperando un argentino defenso central categoría 97, el equipo casi está un 80, 85%, pero tenemos ahí algunos espacios para hacerlo competitivo. Profesor, respecto al calendario de la Serie B de la Liga Premier, ¿ya han tenido un acercamiento? ¿Cómo va a estar distribuido? ¿Cuándo es el debut de la institución? ¿Nos puede comentar respecto al tema? Mira, el torneo inicia el 19, el que entra, aún no sale el calendario, estamos en espera de ello, y nos ha dividido en dos grupos, hay equipos muy competitivos, está Ruapa, está Citácuaro, está La Piedad, y hay equipos allá de Cancún que son muy fuertes, está Irapuato, la verdad es una liga muy competitiva y así lo vamos a enfrentar. Profesor, respecto a los casos de COVID-19, ¿cómo lo está manejando la institución? ¿Han reportado alguno? Hasta el momento no hay ninguno, ¿cómo está el asunto allá en La Piedad? No, tú lo viste, estamos aquí preparados para esa situación, está muy complicado el tema, estamos tomando muchas prestaciones, por ahí algún chavo aparece con gripa, lo separamos, en cambio, lo revisan y estamos muy atentos de eso, hasta ahorita estamos limpios ojalá y sigamos así. Justo respecto a ese tema, profesor, ¿cuáles son las restricciones que habrá para el estadio? ¿Cómo lo estarán manejando el tema de la gente? Evidentemente para este próximo torneo no habrá afición, ¿cómo esperan llegar hasta la puerta de los hogares de toda esa gente que espera con ansias ya el inicio de esta nueva temporada? Mira, ya está eso sí, la luz ya llegó, no vamos a iniciar la puerta cerrada, lo sabemos, no sé, es un poco complicado para los de la directiva, ¿no? que tengan un plan que es una muy buena plaza, esperamos iniciar la puerta cerrada, pero vamos a dar máximo esfuerzo para que aparezcan los primeros lugares y así atraer a la gente, es un nuevo proyecto en la verdad, todo el mundo estamos muy metidos, no es una plaza que tú la conoces, es muy futbolera y creo que estando en los primeros lugares no tengo ninguna duda que la gente nos va a apoyar. Profe, ya lo comentaba usted, es bien sabido que la piedad es una plaza histórica para el fútbol mexicano como tal, no solamente para nivel estatal como Michoacán, sino a nivel nacional, ¿cómo esperan o por qué la afición de la piedad debería en esta ocasión creer en el proyecto deportivo que hay en la ciudad? Sí, viene rascando muchos problemas el equipo, ¿no? Y en Cades muchísimos problemas, hay muchos alegros, hoy la sanidad directiva están haciendo un esfuerzo tremendo y el esfuerzo se ve que lo están haciendo, entonces nosotros tenemos que preparar un muy buen equipo, ¿para qué? Pues para que la gente también en la piedad y los alrededores se den vuelta al estadio, ¿no? Y que vean que el equipo está trabajando bien y ser competitivos, no tengo ninguna duda que la gente la conozco bastante bien, yo jugué en segunda y yo unos clásicos contra ellos y llenaban estadios, pero para eso hay que tener un excelente equipo. Claro, claro, un excelente equipo porque, pues sí, como lo comentaba, es una sede que se ha visto muy golpeada, sobre todo por los manejos en el fútbol mexicano como tal, que pasan a afectar a muchos lugares, en esta ocasión le tocó a Morelia, por ejemplo, le ha tocado previamente a la piedad y que bueno, se espera que ya no vuelva a ocurrir nada, algo similar en esa plaza, profesor. Oiga, me gustaría también preguntarle, en un porcentaje, ¿cómo nos puede comentar que se encuentra el equipo en tono físico? ¿Qué tan cerca está de obtener su mejor nivel? Mira, en el tono físico de la red, hay mucho, eran arrastrando ahora por el problema del COVID, eran arrastrando varios meses sin trabajo, algunos estaban trabajando individualmente en sus casas, algunos se vienen un poco maltratados en el aspecto físico, hoy estamos, yo pienso, en un 80%, los chavos se han puesto de su parte, ya tenemos una semana completa trabajando y los trabajos cada día son más intensos, tuvimos el miércoles un encuentro con un equipo de tercera, de Quiro Calde, de Sacacu, los chavos y montaron que, básicamente, les falta un 20% pero los dos bastante bien, han mejorado bastante, en dos semanas creo que estarán las a toque y así estábamos haciendo ya partidos, ya más, el viernes 21 tenemos ya un partido oficial contra un equipo de tercera y yo pienso que ahí vamos a aparecer ya un poco mejor físicamente, yo no tengo ninguna duda que los chavos están metidos, tenemos dos o tres sesiones por día y tenemos que trabajar fuerte en el aspecto sobre todo en el físico. Respecto al tema de los amistosos, profe, ¿cuántos partidos todavía están venideros, además del que ya nos comentó? El 21 tendremos uno con tercera y tendremos cinco partidos antes de iniciar el torneo y estamos arrancando ya, ya hay 19 en el que entra para encontrar el inicio del torneo. Cinco partidos aparte de este serían seis y ahí estaríamos ya pienso que estaremos a top. Ok, perfecto, muy bien. ¿Sabe o ya tiene definido aproximadamente a estas alturas contra qué rivales serán o todavía lo van a definir? No, eso lo están trabajando los directivos no, la que corresponde estamos ya metidos nosotros pero sí, te aseguro que son cinco encuentros para arrancar el torneo y por eso el cuerpo técnico está encargado de verlo rivales en esa parte que estamos con mucha comunicación para tener unos buenos rivales y que nos sirva de mucho. Claro, profesor, y ya nada más para finalizar y cerrar este enlace me gustaría preguntarle por qué es pertinente debido al cambio de administración y a la manera en la que se ha estado manejando reboceros. ¿Cuál ha sido el mensaje que le ha enviado la directiva a toda la organización a toda la institución como tal? ¿Con qué mensaje la directiva está comenzando este nuevo proyecto? ¿Qué mensaje quiere impregnar en los jugadores y también en el cuerpo técnico? El mensaje es que todo sea transparente y que se van a cumplir en todos los acuerdos que se lleguen porque hay mucha gente que no cree en esa parte hoy el día a día se ve del momento que estamos haciendo pre-temporada quieren ellos que todo sea de una manera del 100% y el mensaje es que en este periodo no va a haber tantas cosas como las que han pasado y esperemos estamos seguros que así va a ser estar muy metidos los objetivos y estar a nosotros dar los máximos resultados para el bien de todos. Claro profesor pues un gusto que nos haya acompañado esta tarde en Ecos del Quinceo le deseamos todo el éxito del mundo a usted al proyecto a los directivos y a toda la gente que es aficionada y muy buena misionada allá en La Piedad abrazo y saludo cordial gracias y saludo saludo a todos los que en Ecos del Quinceo saludo para todos ustedes y para toda la gente de Morelia hasta luego El profesor Jorge Guerrero director técnico de Reboceros La Piedad a quien le agradecemos la oportunidad de platicar esta tarde con el señor Laporta Mitch Cárdenas ¿cómo perciben sus palabras ya antes del inicio de este torneo? Pues la verdad es que se ve un proyecto interesante no creo que La Piedad siempre ha sido un municipio muy futbolero aquí en nuestro estado y ahora con este nuevo proyecto nueva administración creo que se esperan cosas buenas y lo importante es que bueno aunque la afición ahorita no pueda asistirte como tal al estadio pues que si los empiece a apoyar porque creo que también se desencantaron del fútbol con lo que ha pasado y lo que ya sabemos que ha sucedido con los equipos de la Piedad cuando llegan a un buen lugar ¿se puede ilusionar la gente a la puerta o no? Sí, sí se puede ilusionar sobre todo por la gente que está detrás de este proyecto hablando desde del presidente a lo que es el técnico y bueno se escucha muy seguro el técnico respecto a su plantel que están haciendo buena pretemporada él se escucha confiado y creo que cuando alguien te habla así te muestra buenas cosas porque bueno él lo percibe desde dentro de la institución él ve a los chavos todos los días habla del partido contra el equipo de tercera entonces me parece que va bien encaminado este equipo para tener una buena temporada claro entonces pausa y volvemos todavía tenemos más información en el siguiente y ya último bloque para empezar a platicar de aguacateros también del profe el profe Potro quien se incorpora a la liga de balompié mexicano la puerta vamos a platicar largo y tendido respecto a ese tema volvemos recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación somos un equipo conformado por fotógrafos reporteros escritores editores y camarógrafos en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán así es eso es Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones imagínate ya estamos de vuelta aquí en Ecos del Quinceo y para arrancar este bloque vamos a darle lectura a los comentarios a través de las redes sociales si el señor Laporta nos puede hacer favor de leer los comentarios que está muy activa la gente como siempre y es un gusto que nos estén pues viendo y además de ello también pronunciándose a través de las redes sociales si Francisco Fuentes pregunta pregunta muy directa para Eder supongo que es para Eder es mi interpretación a ver al experto de los uniformes le irá a gustar el nuevo uniforme del Atlético Morelia no lo he visto o lo criticará y dirá que es como los de la liga municipal está hablando futuro Eder cálmate no lo he visto queda bastante claro de que cuando lo veas cuando lo vea podré decidir pero insisto no se trata de mí sino de la gente yo no lo voy a comprar la verdad no pero es que no lo compraría pero tampoco soy ningún experto en uniformes tampoco pero pero ahí está ¿no? Mitch Cárdenas ¿tú lo vas a comprar? ya ¿por qué me comprometes al aire? no, no, no que si lo compras o sea si te gustaría comprarlo pues no, no lo sé no lo sabes todavía no lo tienes decidido ¿tú la aporta? yo no yo no no creo pues es que cada quien sale una afición a un equipo sí, yo ni siquiera le voy a la Morelia y en todo caso si llegara a comprar una sería esta clásica bien amarilla con la franja roja y bueno esta marca de ropa que tiene en medio huele a Villamelón esa me gusta mucho la clásica del Atlético Morelia Villamelón no, no Villamelón pero por ejemplo también me compraría la de ahorita de Monterrey y la clásica que es toda blanca con un logo del 75 50 aniversario no sé hay que saber reconocer jersey bonitas no se trata nada más de tu equipo no se trata nada más de tu equipo los demás también tienen jersey bonitas claro yo generalmente aplico esa regla de mi equipo de lo contrario si huele un poco pues a Villamelón pero cada quien no, no, para nada yo digo yo reconozco cuando el Luis Lindo como en este caso la del Rayados Atlas tuvo una muy bonita en los Panamericanos los bocetos que la afición estuvo poniendo del Atlético Morelia cuando solamente sale la franja el patrocinio por aquí y el logo por acá está bonita está bonita no lo compraría tampoco pero está bonita como tú dices es de reconocer que está bonito y que no está bonito no digo yo no soy de la idea de por ponerme un jersey estoy apoyando a cierto equipo si hay algunos amarillos que no me pondría pero como cuál es la puerta no el de Leones Negros el de Leones Negros también José Fernando pregunta ¿La Piedad tendrá un juego amistoso con aguacanteros de Uruapan con CDU? no lo sabemos pero investigaremos y te contestamos José estaría interesante ¿no? sí igual como CDU contra Atlético creo que si se ponen buenos esos derbis regionales derbis se refiere a la ciudad pero de repente hablar de una región Uruapan la Piedad clásicos regionales del estado de Michoacán sí estaría bastante interesante Eder claro claro entonces pues vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes en la escaleta como lo indica la producción y es que el Potro Gutiérrez llega a la liga de balompié mexicano señor Laporta ¿cómo percibes esta decisión del entrenador de categorías inferiores de la selección mexicana campeón del mundo incluso y que bueno parece que tendrá una nueva oportunidad en la liga de balompié mexicano luego que en el fútbol azteca no ha tenido una oportunidad con algún equipo a raíz de sus múltiples oportunidades con la selección de categorías inferiores sub-17 estuvo en los Juegos Centroamericanos como lo estamos apreciando en el Preolímpico del 2015 subcampeón del 2017 y también Panamericano en la misma categoría el profesor Raúl el Potro Gutiérrez llegaría a reforzar la liga de balompié mexicano con el San José FC ¿te gusta este movimiento Laporta o se está quemando porque hay que también considerar que la liga MX comentó que persona personaje que forme parte de esta nueva liga va a estar vetado de la liga MX es una decisión brava precisamente por eso porque no sabes en qué momento tu caché puede regresar donde de pronto equipos de bajo pertenimiento que se fijJacques entrar que ella Gracias. 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 Gracias.